¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Feliz año nuevo 2024! Y vamos a comenzar este año curando una cazuela de barro muy fácil. Así que no se vayan, quédense, vamos a comenzar. El propósito de curar una cazuela o una olla de barro es cerrar los poros de la cazuela o de la olla para que no se consuman tan rápido los líquidos en el cocimiento de los alimentos. Y para esto vamos a utilizar jabón de pasta cualquiera que encuentres en tu país. Ponemos a remojar un poquito en agua el jabón, de ella lo tengo usado así como están viendo. Y luego vamos a untarlo solamente por la parte de afuera de la cazuela alrededor. Puede ser a la mitad o completamente la cazuela, como mejor te parezca. También otra opción que me pareció más efectiva es rayar el jabón y mientras los rayas se va remojando en un poquito de agua. Esto será más fácil para poder aplicar una capa más gruesa de jabón. Yo lo estoy rayando con un cuchillo de sierra pero puedes utilizar un rayador de queso. Una vez rayado el jabón, si le hace falta agua agregaremos un poco más y mezclaremos hasta obtener una pasta. Lo siguiente será untarle el jabón con una espátula o con las manos. Yo lo hice con las manos y le apliqué el jabón en toda la cazuela. Luego dejé secar por 5 minutos. A la tapa no es necesario curarla por lo cual no lo hice. Y mientras ven como realizo el trabajo, los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho. Eso me ayudará muchísimo. Y les agradezco de todo corazón a mis amigos que siempre me acompañan. Pasados los 5 minutos ya que haya secado el jabón, llenaré completamente con agua la cazuela. La voy a tapar y dejaré hervir hasta que el agua se consume. Aquí como ven ya casi se consumió el agua y el jabón se ve quemado. Así que hay que lavar muy bien la cazuela, de preferencia con polvo para trastes. No voy a decir marcas. Y esto es para que salga perfecto lo ahumado. Y listo. Bueno y esto sería el resultado final. Espero les haya gustado y les sea de utilidad. Y de ser así no se olviden de darme un like. Y nos vemos hasta la próxima. Chau.